Muy buenas a todos y ya estamos en Minecraft 1.19.4 Vamos a ver un mod muy chorra Vamos, creo yo, pero bueno Aunque tiene una cosita útil, eh, también, pero bueno Es el mod del smartphone Este de aquí Es que este mod lo vimos hace un montón de años Años hace Hostia, llevo demasiado tiempo haciendo esto Hace un montón de años que lo vimos Y, joder, o es que era otro mod O este es bastante distinto Pero bueno, vamos a verlo Para craftear Es que el crafteo a mí me suena que era así también, tío Pero bueno, seis de hierro, uno de restos Dos paneles de cristal Se carga como si fuera un arco, ¿vale? Lo mantenemos Ahí está Y este es el smartphone Bien Podemos salir con el escape o aquí, apagando Bueno Bueno, ¿qué cosas tenemos? Tenemos minijuegos Es muy raro Pero sí Tenemos este juego Que con las flechas No puedo manejarlo Ir pillando manzanitas No sé Pero hay alguien que ha dicho Voy a hacer un juego de smartphone para Minecraft ¿Por qué no? ¿Sabes? Oye, que no me queden manzanas ¿Qué pasa? ¿He llegado al récord? Ahí está Bueno, la cuestión Está este minijuego, ¿vale? Hay más Quiero decir No es el único minijuego Bueno, volvemos De aquí podemos volver al menú principal Música Tenemos las canciones típicas Pero bueno Música Sin más Son los discos de Minecraft Quiero decir Le das aquí y deja de sonar Más cosas Esto Es una chomina Esto es para hablar con el... Como si fuera un chat con un aldeano ¿Veis? Yo puedo poner Ojo, eh Hola Y me escribe HMS Solo me escribe HMS Eh... ¿Qué tal? Hasta los espacios son... Bueno, es que estoy manteniendo el espacio Y me va cambiando de H a M Desgraciado Como veis Es un sinsentido Es que no tiene ningún sentido, tío Pero bueno, más Esto Otro minijuego Esto es de saltar con el espacio Tienes que ir saltando vallas Puede ser izquierda y derecha Pero para arriba y para abajo no Pero si te chocas con una valla Como que vas para otras Que la verdad es que no estaría mal Ahí Por ejemplo Porque es que está como muy cerca Pero no puedo avanzar más Es, sin más Otro minijuego Como veis Si salta aquí en la esquinita Pasa algo No No sé Pero hay alguien que Se ha dedicado a hacer esto O sea Está bastante guay A mí me hace muy feliz Pero bueno Como sea Ese es el minijuego Por aquí Esto es para Decirle de aplicaciones para hacer Y demás Vale, como veis De Bmedium Bien Fotos El tema de las fotos Yo no sé si así me servirá Ah, pues sí Fíjate El problema es que no puedo bajarlo mucho Así a lo mejor Bueno Sigo saliendo ahí un poco Esto es para ponerlo de fondo de pantalla La cámara Vale, así Ole ¡Uy, va! ¿Cómo salgo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué salgo así? Mira eso La verdad es que Personalmente prefiero una foto así Porque se ve todo azul Y se ve bastante mejor así La verdad Y esto aquí es para retocarlo Podemos hacer Por supuesto Porque soy una persona adulta ¿Vale? ¿Veis? Y se queda ahí en el fondo de pantalla Más cosas Oh, esta es la mejor Pero bueno Luego tenemos esto Que es el Reddit Y no es broma Es el Reddit ¿Por qué? No lo sé Y tenemos esto Que esto está guay Si juegas en multijugador Si eres un problema de alumno No podré añadirme a mí mismo Claro que no Pero bueno Si puedes añadir a alguien Luego puedes escribir ¿Vale? Como si fuera Este chat Pero con alguien De aquí del mundo Eso está guay ¿Ves tú? Que para esto ya tienes este chat Pero bueno Da igual En móvil Pues está chulo Y esto como digo Me parece bastante guay Que es un mapa Que no está nada mal ¿Eh? El mapa Aquí algo Aquí como piedras ¿Qué es eso, tío? Que se ve desde arriba Piedra y agüita Ah, es esto de aquí Vale No está mal Pero como digo El mapa sí que me parece Un puntazo Me gusta mucho Porque además Es que se puede ampliar Bastante, ¿sabéis? O sea No está nada, nada mal Esto es de aquí rojo Será lava Imagino Vale, ¿para dónde está? O bueno Puede ser una seta Ahora que lo veo Está por ahí Tiene que ser eso, ¿verdad? Ah, no, no Es lava, es lava Sí, sí Está guay, tío El mapa me mola Me mola mucho Pero bueno Este es el mod Como veis Una chomina de mod O sea Quiero decir Es un mod muy chorra Pero me ha hecho gracia Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.19.4 Si está la comporte, etc Como siempre Y nada Recuerdo dejar un super like Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis